15 años, Guatevisión. Continuamos con más noticias y le presentamos otro servicio social. Aparece en pantalla la persona que está desaparecida desde el 30 de marzo de 2018. José Salomón Chacón Socorec, de 37 años, desapareció desde Semana Santa. Los familiares continúan la búsqueda incesante, pues hasta hoy no tienen noticias de su paradero. José Salomón Chacón Socorec es más conocido como Monchito. Es originario de San Miguel Milpasaltas, en Magdalena Milpasaltas, Zacatepeque, donde reside. La última vez que fue visto vestía sudadero azul con capucha, camisa polo gris, pantalón de lona café y tenis anaranjados con franjas negras. José Chacón sufre de discapacidad y tiene problemas del habla. Para cualquier información, por favor comunicarse a los teléfonos 4193-4634, 5413-6055 o bien al 5243-5600 con su familia. Y en otros temas, Il Transformer es la propuesta de teatro que involucra una serie de técnicas en el conocimiento del actor y lo traslada al público para que se observe el trabajo escénico de una manera real. Renato Martínez nos muestra más al respecto. Lo que ofrezco y lo que ofrece también el maestro Luis es una idea que él ha tenido siempre que es la pedagogía del teatro. Una pedagogía que tenga una técnica. Porque el pianista tiene una técnica. El bailarín tiene una técnica. Pero al actor siempre le falla la técnica. Y hay maestros que han creado técnicas desde el 1900 en Francia, en Italia. O por ejemplo la Comedia del Arte. Que la Comedia del Arte es un trabajo que se va heredando del abuelo al nieto, del padre al hijo, con una estructura básica corporal, una estructura psicológica, una estructura ancestral que viene con el trabajo de la Comedia del Arte. En pocas palabras, es una técnica. Yo como pedagogo, puedo ser a veces directo, pero a veces tengo paciencia, ¿no? Es lo que me dice Luis. Entonces, no sería un llamado de atención, sino es una especie de emoción que yo siento y quiero transmitir. De que aunque tengo este acento porque me he ido de este país y se me ha cambiado, no olvido este país. Y quisiera que lo que yo estudié o lo que yo recibí con grandes maestros allá, aquí también. Entonces, quisiera compartirlo. Y por supuesto, al compartir cosas, siempre las cosas cambian, ¿no? Tú entras y compartes una cosa y a otro le sale una idea, le nace y empieza a estar en el mismo sentir que yo. Bueno, yo no tengo mucha paciencia. No hace broma. Él tiene paciencia porque le fascina la pedagogía teatral, pero yo soy director. Entonces, yo soy más dictador, soy más… y eso que soy democrático. Bueno, yo pienso que es muy importante porque en la historia del teatro occidental ha ocurrido un fenómeno lamentable. Y es el fenómeno de la dictadura del texto. Es decir, el teatro se entiende como aquello que hacen los dramaturgos y que los actores únicamente trasladan al escenario sirviéndole al dramaturgo. Y eso no es el teatro. Lo que un dramaturgo escribe, como lo digo siempre, es literatura dramática. Y él es un hombre de la literatura más que del teatro. El teatro realmente es el actor. Pero cuando el actor no tiene técnica, entonces hay que recurrir a la escenografía, al vestuario, al maquillaje, a las luces, al sonido. Porque el actor está desprovisto de una técnica que le permita desarrollar su arte. Bien, estamos los viernes, sábados y domingos aquí en el Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Los esperamos, van a gozar de una experiencia distinta en el teatro, novedosa para nuestro medio. Y seguimos con más noticias en el marco del Día del Libro. Se creó el Festival Primera Palabra. Lo que se busca es realizar exhibiciones y también mostrar novedades editoriales, como nos informa Esli Melgarejo en esta información al cierre. Esli, adelante. Con la participación de 15 editoriales independientes se llevará a cabo el Festival Primera Palabra en su edición 1, el cual es creado por el Centro Cultural de España para conmemorar el Día del Libro. Y lo harán el lunes y martes de la próxima semana. Lunes 23 y martes 24, esta casa está de fiesta literaria en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro. El lunes con la exhibición y venta de novedades editoriales en el Paseo de la Sexta, ¿verdad? Y el martes con la discusión en la mesa redonda, con la participación de todas las editoriales de la ciudad y de los departamentos. La importancia es que son editoriales que dan la batalla independiente, alternativa, y que de esa manera estamos celebrando el Día del Libro con una justificación del talento nacional. El Festival Primera Palabra será gratuito el próximo lunes 23 de abril en el Paseo La Sexta y martes 24 de abril en el Auditorio del Centro Cultural de España. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo. Con esta información concluimos las noticias. Gracias por su sintonía. 6 y 9 de la noche usted tendrá más información. Lo invitamos a que se quede con la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, buen provecho. Gracias por ver el video. 15 años Bings Boat visión 15 años ¡Gracias!